Allá está, allá, 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 vámonos, vámonos. Ya no fumes de la barata, comadre, ya no, ya no, suéltalo. La mano arriba. La mano arriba Y sabe Y sabe quién llegó Llegó el famoso de 2014 Para que sigan hablando malditas perras Llegó el famoso, pero que se escuche Mira hacia delante, delante atrás Sonido famoso, la mano tocó La vida poderosa y la vital Así Dice Ya echaste otra a perder, famoso Cálmate, famoso Y es que ya no toca, güey, para ser famoso Ahora qué, Muñoz Suéltalo Así Escúchalo Para el rey del huepa La fleximanía Y el día que nos lleva Vemos a Bresitos y amor Y vamos a Bresitos y amor Para eso peguen a Bresito Sabroso Bresitos y caracitos A M M M Para 45 Tienes el que me pesca Llegó a Bresitos y amor Y el día que me pesca Y el día que nos lleva ¡Bresitos y amor! Y el día que me pesca Hijo el día que se acude ¡Bresitos y amor! Dice Échame cachito, perro Así Ahora viene Lalita Vix Luce de papá Luce de maldita perra Lúcete, Lalita, lúcete Sí, 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 sí Mi cumbia Y desde San Luis Montesí La capital mundial del WEPA Llegó la pinche chuleta Así Producción de César C.B. Y el viejo Lúcete, lúcete Aquí va a estar Lúcete, lúcete Ese es el famoso cariño Siempre con papás Y ahora Toda viva, nada Desde San Luis Se dejó Camila Robledo Riqui Retro Yo no llevan Si Yo no llevan Este ni es del chulo entero Hay buena que va en el Perón Richie Lucas China Juntes Esto es Sí Termina por el riesgo Y tú Cura Yo no llevan Un chulo entero Es llevar Una chula entero Así que no sé Que es en la soledad Hay monos que habito Esos niños solideros Niños alturas Inquietos el barrio Organización solideros Abre y saber Hay monos que habito Es el deprita Por las creaciones de Fuerza Seca Y César M.B. César M.B. César M.B. Ánimo que goce La bala Ánimo que baile Esa La flexibilidad Ánimo Con la pura chuleta San Luis Pobesín Esas que no las llevo yo Echale Fuerza Y báilala Oye el viajero Y baila la poeta Fuerza 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 Esa Fuerza 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 Echale el sabor, viene la crumbia de las gaviotas, escúchala, escúchala. Ahora viene, levanta, ahora escúchala, levanta, levanta la mano la familia poderosa. Levanta la mano, la familia poderosa Levanta la mano, la familia poderosa Suéltalo, suéltalo famoso Suéltalo famoso Sabroso ¿Cómo dice? Para las banditas poderosas Lina de sorprendidos forever Recitos forever Cristalitos borrachitos forever La Vanna de Isla Huaca Hoy Más poderosos Leyes del dibujo en Toluca Dice El más poderoso Chanchelita Es hermosa y es, y es, la fleximalía, oh, oh, la guapo El rey del guapo, dice, el guapo, 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 guapo Chíngatela Lalito, les quita la paga, pincha Lalito, oh, oh, la guapo Pónganela Lalito, suéjalo Samu Mechones, nos trajeron el reconocimiento, gracias, eh, gracias a los amigos Y pa' que fantasmero, pa' ni mañanos, la luquimanía Hoy y siempre, puro famoso, la verdad, con las virtudes de mañana Puro cabecero, puro cabecero Aguas con el que está abajo Puro cabecero Puro cabecero Ahí Ya son Suéltalo Mis amigos, el tiempo nos ha ganado